¿Qué pasa con la democracia mexicana? ¿Cómo lenta ha sido la implantación del autoritarismo desde tiempos de Calderón hasta los actuales? Si miramos el índice de libertad en el mundo de la casa Freedom House, que es una institución de estas de pensamiento liberal, veremos que la libertad en México empezó a bajar en tiempos de Felipe Calderón. ¿Qué es una fecha telúrica? Bueno, pues en esa ocasión el rector Javier Barro Sierra dijo, la ocupación militar de la ciudad universitaria ha sido un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. Entonces la universidad ocupada, el rector fuera de sus oficinas, los soldados en el campus, todo lo que se quiera, todo el atropello completo a la vida académica y a la vida universitaria, no logró que la universidad guardara silencio y hoy la universidad tiene que guardar silencio en el tema de un plagio, de una discusión. El plagio, no quien lo llevó a cabo, de tal manera que lo cierto es que por ahora hay un asunto que se está examinando o que se debe examinar con todo rigor profesional dentro del comité universitario de ética para que una vez admitidas las pruebas, debidamente desahogadas y debidamente valoradas, se pronuncie la resolución que corresponda, pero en la medida que se esté por parte de las autoridades universitarias haciendo manifestaciones o referencias a este asunto, de necesidad en el plano de la más estricta realidad, más allá de conceptos constitucionales, de presunción de inocencia o de derechos humanos y del derecho fundamental a un honor, todos sabemos que por el hecho de que se esté debatiendo, por ese simple hecho, se está perjudicando, se está causando un daño a la reputación, a algún hombre, de una persona. Me avergüenzo, me avergüenzo de que una ministra de la corte esté en esta posición. Y además el agravio a la UNAM, porque ahora mandan callar nada menos que a la máxima casa de estudios. A ver, Pepe, con todo respeto, ahí sí mi estimada juez de distrito se pasó de tueste. A la universidad no se le puede callar, cuidado con callar a los estudiantes, eso trae consecuencias muy graves. Pero fundamentalmente, aun cuando yo no estudié en la Universidad Nacional, sí estuve estudiando el juicio oral y tengo un certificado en la universidad. Y me da vergüenza como ex universitario, como abogado, que esto se ventile así. La verdad, ¿qué podemos pensar los abogados que litigamos de que una ministra de la justicia en corte, pues simple y sencillamente haya plagiado su tesis? Por eso yo hablo de moral y de ética. Sí, ya me imagino que una jueza cuando recibe una solicitud de amparo de una ministra de la corte ya parece que se va a poner a las patadas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx